Ahí está Horacio Robelli y estamos esperando a Pablo Fernández de Cartago TV, que es también docente de jóvenes y adultos en la ciudad de Neuquén. Con Pablo Fernández nos conocimos hace ya ocho años, era un muchacho joven, debe seguir siendo joven, cuando hicimos esa recorrida por 45 ciudades del cono sur de América Latina con el libro ¿Por qué el Che fue a Bolivia? Bien, no nos conectamos todavía con... ¿Está? Daniel, sí, está, está, Pablo está y ahí lo veo Horacio. Ah, bueno, sí, sí, ahí lo veo, no está la cara de él, sí, ahí dice Cartago chiquitito. Bien, entonces ya de hecho lo presentamos a Pablo Fernández, al amigo y compañero Pablo Fernández. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Muy bien, perfectamente. Ah, buenísimo. Dale, bueno, mirá, muchas gracias. Víctima de un ataque, de una congestión primaveral fuertísima, así que les pido disculpas por ahí si se... Sí. Se me nota muy congestionada la voz, pero bueno, mirá, más que nada, antes de arrancar, agradecerles muchísimo el contacto, la paciencia y, bueno, esto de poder nacionalizar estos temas lo más que se pueda. Y agradecerte a vos también, siempre tu calidez y tu incorregibles ganas de seguir uniendo esfuerzos a lo largo de toda Argentina y de conectarnos, ¿no? Sobre todo quienes nos sentimos ligados por estas cuestiones históricas, lo que tiene que ver con la mirada hacia un mundo distinto. Así que, súper encantado y a eterna disposición siempre para este tipo de contacto. Bueno, Pablo, también tenemos la participación del amigo de la casa, compañero Horacio Robelli. El tema de hoy, vamos a decirle a la audiencia, por eso nos hemos ido a la provincia del Neuquén, porque allí se está reactivando la base norteamericana, que nos van a... Yo me pregunto, ¿no? Creo que tiene gran relación, porque en una distancia de no más de 100 kilómetros tenemos la ciudad capital de Neuquén, el aeropuerto de Neuquén, la cuenca... Bueno, por lo menos la boca de la cuenca de Vaca Muerta y la base norteamericana que está en proyecto de construcción. Pablo, ¿cómo está el tema de la base norteamericana? Bueno, si ponete algunas consideraciones como para ubicar a las amigas y amigos que están escuchando, la ubicación es en la ciudad de Neuquén, digamos, no está lejos de Neuquén. Neuquén está en el... Neuquén capital, que está pegada a la ciudad de Cipoleti, que ya es la provincia de Río Negro, digamos, es la puerta de entrada Añelo. Añelo, o Añelum, como dicen los compas mapuches de Mapuzungún, es donde está la formación Loma Campana, que se conoce popularmente la zona de Vaca Muerta, ¿no? Que es el nombre que le dan los yanquis a Vaca Muerta. Recordemos que todo esto viene de hace muchísimo tiempo, ¿no? No queda... Pero, digamos, la formación, digamos, para ubicarnos es en Loma Campana. Añelo está a casi 200 kilómetros de Neuquén, o sea, digamos, es una distancia que se recorre en una mañana, pero la base está en la entrada de lo que sería la meseta neuquina. En línea directa a un kilómetro del aeropuerto internacional y sobre la autopista Vía Norte, que se llama, que es una autopista muy nueva, que se realiza también acá en Neuquén, que somos, digamos, la capital mundial del no convencional prácticamente, todos los avances que hay urbanos tienen que ver con el traslado de mercancías, ¿no? Tal vez soy demasiado marxista en esto, pero el traslado de mercancías, ¿no?, para captar más renta. Entonces, todo lo que tenga que ver con urbanización no está visto en cuestiones de hacer la vida más cómoda a las vecinas y a los vecinos, sino facilitar el transporte. Por eso tenemos el basurero petrolero más grande del continente, a cielo abierto, que está también ahí cerca de la base, que es de la ex-empresa Comarsa, uno de los pasivos ambientales más grandes que hay en Latinoamérica, digamos, residuos de fracking tratados a cielo abierto, algo que está prohibidísimo, pero bueno, esas son las consecuencias que quedan del fracking. Y la base está sobre esta autopista, perdón, Vía Norte, ¿no? Si salís del monumento a San Martín, digamos que sería el minuto cero de Neuquén, llegás en 20 minutos, 25 minutos, un día que no haya mucho tránsito. No está lejos de Neuquén, está sobre. Está ubicado en una zona de Estala Meseta, nosotros hoy hicimos, tenemos varios videos, investigaciones, denuncias, bueno, y acompañamos a la multisectorial. Bueno, de paso invito a que visiten a la multisectorial en sus redes, que es no a la base Yankee y NQN, que son los que están documentando y llevan adelante la tarea de denuncia. Y en ese lugar, desde más o menos el 2012, que es hasta donde se conocen los documentos que se han podido dar a la luz pública, sobre el cual se construiría una base humanitaria, digamos. Esto termina referendado, para no aburrir mucho, hace poco estuvo el virrey, perdón, el embajador estadounidense acá, en el Hilton, en una conferencia sobre hidrocarburos no convencionales, y él reconoció que es de ellos. El planteo es para crisis humanitaria, supongamos que tenemos un sismo, inundación, alguna tragedia ambiental, entonces tenés una base llena de herramientas y ayuda humanitaria para los tractores, que Estados Unidos generosamente, porque es un país muy generoso, quién puede dudar de la bondad de Estados Unidos, dona a la provincia de Neuquén. Y ahí empieza también el embajador a desandar un nudo que acá, tanto el gobierno nacional como los distintos gobiernos nacionales, porque esto atraviesa, acá no hay grieta, como el gobierno provincial y municipal, que ahora sí forman parte del MPN los dos, antes uno estaba en control del PRO, y ahora volvió al control del MPN, que es un partido de casi 60 años que gobierna Neuquén, trataban de ocultar, digamos, el propio embajador dijo, no, es nuestro, están las declaraciones, los diarios, y se lo vamos a regalar a la provincia de Neuquén. Y bueno, ahí empieza un derrotero, pero para no aburrirlo, quería tirar ahí ese pequeño garabato donde está ubicada geográficamente, digamos. Podés salir desde Neuquén, ¿te acordás donde hicimos la entrevista? Bueno, desde ahí, en 20 minutos, llegás a lo que es la construcción de esta base de ayuda humanitaria, y si venís del aeropuerto, llegás en línea recta más o menos en 20 minutos también. O sea, está en un lugar neurálgico. Es decir, ¿es muy aventurado pensar que la base humanitaria, entre muchas comillas, y el aeropuerto de Neuquén, estén cerca y que tengan alguna vinculación, además, con Vaca Muerta? No, no, no. Mirá, hay una mirada que esto viene atado al pacto YPF-Chebrón, que nunca se conoció. Tengamos en cuenta que cuando se firma el pacto YPF-Chebrón hubo una conmoción muy fuerte en Neuquén, hubo unas jornadas muy represivas. Yo recuerdo, yo estaba dando clase, siete horas duró esa represión. No hubo un Carlos Fuentealba de pedo, porque a un maestro le pegaron un balazo que no llegó al corazón. Digamos, hubo una situación muy delicada, pero uno de los temas más álgidos era que no se conocía qué se firmaba. Así como no, porque el fracking, digamos, una cosa es hablar en contra del fracking, otra cosa es decir, bueno, pero qué hacemos con esa riqueza, que es esa mirada también bastante tuerta que hay, yo considero humildemente, ¿no?, desde un desarrollismo que termina arrasado ahora, ¿no?, por las posturas imperiales permanentemente, pero no sé si ustedes lo deben conocer también, que es este famoso extractivismo de buenas intenciones, pero tiene un montón de cosas oscuras. Así como nadie sabe la cantidad de fluidos químicos que se utilizan para bombear y hacer la fractura hidráulica, tampoco nadie sabe qué se firmó en el pacto YPF-Chevrón. Misteriosamente, al entonces gobernador de Neuquén en ese momento, uno de los tantos del clan Zapag, Jorge Zapag, y su ministro estrella en ese momento, que vio truncada su carrera política, llamada Guillermo Coco, le aparecieron cuentas fiscales en Andorra, ¿no?, paraísos fiscales, digamos. Siempre en Neuquén se arregla mucho la cosa. Así que eso es una herencia que viene del Mene mismo cuando le entrega a las provincias, ustedes recordarán mejor que yo, la potestad sobre los recursos naturales, ¿no? De ahí surge una de las grandes trampas que tiene acá culturalmente Neuquén, que es la identidad neuquina, Neuquén para los neuquinos, Neuquén la mejor provincia, ¿no? Defender lo que es nuestro, que es la mirada en realidad con la cual esta mafia terrateniente, que hace más de 60 años gobierna Neuquén, va acomodando a sus 45, 60 familias de acuerdo a los negocios, ¿no? Entonces, como no se conoce, hago esa simetría, ¿no? Que se utiliza químicamente para reventar la tierra, provocar sismos, dejar un pasivo ambiental tremendo, y llevarse toda esa riqueza, tampoco se conoce que se firmó en ese pacto. Hay una insistencia, tanto Telma Luciani, como la analista que ha venido a Neuquén también a hablar sobre este tema, Elsa Brussone, sostiene que esto viene, bueno, Estela Caloni también, atado a una mirada sobre lo que se firmó entre gallos y medianoche, que nadie sabe, de hecho, ni siquiera, ustedes recordarán que hasta Laura Alonso, mirá de quién te estoy hablando, ¿no? La que tuitea en inglés, saludando a los gringos, dijo que iba a dar a conocer el pacto, y después tuvo que callarse la boca, porque se enteró que se estaba metiendo en un terreno de seguridad nacional. Esto viene pegado para dejar ahí un putapié para seguir analizando con la estrategia cada vez más agresiva que tiene Estados Unidos, que cualquier análisis más o menos serio de lo que está pasando hoy en la arena internacional, sabemos que está en una etapa declinante. No por ello quiere decir que deje de ser agresivo o no tenga recursos para hacerlo, pero está directamente vinculado al extractivismo, lo van a hacer, la base se sigue construyendo, el silencio, el arco político es muy fuerte, y cuesta mucho nacionalizarlo, salvo tímidas opiniones que aparecen, es como que ahora toda la arena de la discusión va o a las candidaturas, o qué pasa con las PASO, o también es real a la angustiante situación que tiene el pueblo a la hora de ir a comprar un paquete de yerba. Ahora regresamos al tema específico de que nos está hablando Pablo Fernández, y le queremos preguntar a Horacio Robelli, que le cuente a nosotros y a la audiencia cuál es la importancia económica y política del yacimiento de Vaca Muerta. No te escuchamos, Horacio. Horacio, está silenciado. Ahí está operando. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, muy bien. Disculpen. Ahí lo había dicho bien Pablo Fernández, o sea, Vaca Muerta es la segunda reserva de gas y de petróleo no convencional. Del mundo. Del mundo, claro, la segunda reserva del mundo. La primera está en Estados Unidos. Y va a Estados Unidos que quiere tener ese predominio, recordemos que el precio del petróleo, el barril del petróleo está arriba de los 120 dólares el barril. Los 161 litros de petróleo crudo, o sea que y está a 20 dólares en la época de la pandemia. Y tiene posibilidades de seguir subiendo. O sea, las posibilidades son de que siga subiendo el precio del barril y esto hace que la extracción sea sumamente rentable. Como bien dijo Pablo de un acuerdo de Chevron, Chevron fue la primera empresa norteamericana que puso los pies ahí y que tiene conocimiento del tema y que hizo este pacto secreto, este pacto nunca oficializado, pero que sabemos que existe. Y es más, cuando Sergio Massa, el primer viaje que hace Estados Unidos para hablar con la gente del Fondo Monetario Internacional y con la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, que es la Ministra de Economía de Estados Unidos, va a Estados Unidos, primero se entrevista en Houston, tiene que ir a Houston, Texas, para verse, ahí se reunieron todas las empresas que están en vaca muerta. O sea, estaba Chevron, que también estaba la Toyota Francesa, que estaba la Bridging Petroleum, que acá es de Bulgaron y Panamá de Canarias, estaba Plus Petrol, Petrobras, Tech Petrol de Techín, Shell, bueno, todas las empresas que tienen explotaciones en vaca muerta, que tienen interés en vaca muerta, y obviamente ahí, y esto es lo que quiero decir, ahí, él le promete que le va a permitir girar las utilidades sin ningún tipo de límite. Recuerden que los comunes de los mortales en este momento tenemos un mal llamado CEPO, que nadie puede comprar más de 200 personas en empresa, o una persona jurídica en empresa, o una persona física, no puede comprar más de 200 dólares por mes. Y a ellos, acuerda con ellos que les permite transferir utilidades sin límite, o sea, pueden comprar los dólares que quieren, que pueden transferir utilidades inmediatamente. Y además, lo que más importante es que a costa del área o público el presupuesto de la nación se va a hacer un ducto o dioducto y gasoducto que va a llevar por 700 kilómetros el gas y el petróleo desde Vaca Muerta hasta Sierra Grande, hasta donde está el puerto de Punta Colorado, hacer ahí un puerto de agua profunda para sacar hacia el exterior el gas. Eso en el Atlántico. En el Atlántico, claro, 700 kilómetros de Vaca Muerta recorrer hasta el Atlántico para sacar a través del Atlántico. O sea, que todo lo que se está haciendo es un modelo extractivista, como bien dijo Pablo, modelo extractivista allá afuera. O sea, no es que básicamente se están produciendo los gasoductos y los oleoductos para exportar allá afuera. La Argentina en este conflicto que ellos ven entre Ucrania y Rusia que es como un comienzo de un gran conflicto, de un conflicto que lleva mucho tiempo, ven que la Argentina después de provisional de gas y de petróleo sobre toda Europa y Estados Unidos quiere ser el que lo controle, como somos un patio trasero, como dice bien Pablo, que en Estados Unidos es una empresa de Turinense y lo que controla. O sea que desde el punto de vista económico tenemos una intromisión directa de esas grandes empresas, sobre todo de origen norteamericano, grandes empresas transnacionales en Bacamorta y una extracción hacia el exterior. O sea, extraemos no para nosotros sino para... ¿Y qué le queda a los argentinos? Exactamente. ¿Qué le queda a los argentinos de todo eso? Bueno, lo único que pagan es de boca de pozo la regalía. La provincia le pagan el 3% de boca de pozo la regalía que termina siendo menos porque hacen deducciones por transporte, el 3% y después el 5% que es el derecho de exportación a la nación. Nada. Como bien dijo Pablo también, arriba de la mesa no nos queda nada porque debajo de la mesa obviamente que existen cuentas numeradas en bancos en el exterior de los funcionarios que son los que van a recibir la comisión por hacer este servicio humillante a la patria argentina de que lo que es una riqueza y la energía natural nuestra se escape hacia afuera. Y en base a la creación jurada o sea que lo que van a hacer es pagar la regalía en base a la creación jurada y las exportaciones en base a la creación jurada porque todos sabemos que se subpactura exportaciones etcétera etcétera. Yo creo que es una digamos como para cerrar los excelentes datos y el análisis es una neocolonización Argentina está hoy en una mesa de ofertas para comunidad de negocios digamos ante estos capitales por eso ese detalle que marcó Horacio es fundamental la reunión de masa es fundamentalmente con ese sector de la política gringa el sector del extractivismo a Neuquén lo que le queda es las empresas de servicio de las familias gobernantes del sindicato petrolero que es uno de los únicos sindicatos en el mundo que defiende más a las empresas que a los trabajadores de hecho quienes son miembros del sindicato petrolero tienen sus propias empresas de servicio pero por otro petroleros privados pero por otro lado lo que queda en la mesa de saldo el jueves el INDEC informó que Neuquén es la provincia con mayor pobreza en toda la Patagonia o sea somos la provincia más rica pero el 37% de la población es oficialmente pobre y los hogares digamos ya llegó al 30% quiere decir que la indigencia está cada vez más alta para darle números así exactos conglomerado urbano Neuquén-Plotier que es la ciudad hermana de Neuquén el informe nacional indica que en un año subimos del 33,5% al 37,2% es decir que del total de todos los pobres que hay en la Patagonia la mayoría está en esta ciudad a la cual uno si la ves de afuera decís bueno acá andamos en platos voladores digamos si viene todo el mundo y quieren instalar una base vivimos muy bien cada vez estamos más pobres cada vez el costo de vida es más alto imagínate cómo impacta la suba del transporte del combustible que se decretó que se puso en vigencia hoy a la noche y por otro lado tenés eso el extractivismo no solamente se cobra soberanía se cobra ambientes sino también se cobra vida ustedes se habrán enterado que hubo una explosión en Plaza Wincol que está a 100 kilómetros acá de Neuquén la entrada de Cutralco sumando 15 muertos ya desde el 2017 son todas empresas vinculadas a Vaca Muerta que realizan el mismo trayecto y que tienen esa historia de la vieja YPF Repsol digamos no renovar equipamiento no darle pelota a los señalamientos ambientales reventar hasta donde dé lugar y bueno total se cobra vida de laburantes eso imagínense que esos son los costos que quedan y por eso quería cerrarles con esa mirada es una etapa de neocolonización por eso también es como que se adorna tanto a la prensa se adorna tanto al arco político a toda esta estructura también cultural que es un detalle que algún día estaría buenísimo analizar este corrimiento de las fronteras extractivas también abona mucho en la mirada en la mirada cultural en la mirada cotidiana se entra en una especie de consumismo extremo el mayor récord de Hilux el mayor récord de gastos suntuosos y una pobreza que va creciendo a espaldas de estas ciudades un poco como lo que pasa en Qatar un 3-4% de la población vive con canillas de oro y el resto en carpa Pablo déjame meter una pequeña injerencia mirá en lo que decías vos son empresas inventan empresas de servicios en este caso la New American Hoy American Hoy era la famosa empresa de Amonco ellos utilizan el nombre de New American Hoy y esta empresa se alisa el trabajo se alisa el ritmo de trabajo a la noche mandan flotillas solamente de 3 personas por eso mueren estos 3 operarios Fernando Jara de 34 años Gonzalo Molina de 31 y Víctor Herrea de 58 años sin ningún tipo de control a la noche sin ningún tipo de medida de seguridad por supuesto el sindicato es cómplice el sindicato petrolero es cómplice de todo esto después el 22 de septiembre del 22 estalla el tanque de crudo de la refinería yo vi por Youtube la llama llega hasta 30 metros estos trabajadores murieron calcinados en un espillo de llama bueno esto es lo que dice Pablo encima por el ritmo de trabajo no se toman medidas de seguridad se trabaja los 3 turnos etcétera etcétera y el sindicato después que pasa todo esto recién ahí llama un día de paro para después arreglar y también dijo el bien ya son 15 operarios muertos en vaca muerta desde el año 2018 tengo una duda no se si los dos me la pueden contestar porque teníamos conocimiento de que estaba el proyecto del gasoducto presidente Kirchner desde vaca muerta bueno cruzando provincia de Argentina para llegar hasta Buenos Aires también a Santa Fe y después que en una segunda etapa cruzara Uruguay y Brasil pero ahora aparece este proyecto de gasoducto o poliducto no se si va a llevar petróleo también que va directamente al mar al océano salteando toda la geografía argentina y sudamericana son como se compatibilizan estos dos proyectos que contradicción hay como está como es la situación esta de estos dos proyectos ¿me responde yo Pablo? si, si, si como no mirá son dos cosas distintas porque en este caso el ducto gasoducto y oleoducto que va a llevar se lleva al Atlántico para llevar a Europa y el otro es por tierra para llevar a Brasil y a Chile o sea ellos tienen interés en Chile no tiene producción casi de gas necesita es un gran demandante de gas y ahí se dice nosotros lo abataceríamos y en el caso Brasil lo que quiere la industria de Brasil también necesita energía ahora lo primero que había que pensar no es en enviar energía en Europa y energía a Brasil y a Chile pero en principio en principio serían los dos proyectos está claro dos proyectos distintos con dos objetivos y dos finalidades distintas pero siempre es provisional de gas y petróleo de nuestras entrañas al resto de los países del mundo bien ¿qué estabas por agregar Horacio? que yo te corté no Pablo que yo le voy a escuchar a Pablo yo iba a decirme más que esto no yo lo que te puedo agregar el dato duro digamos es lo que dijo Horacio la discusión que nosotros creo tenemos que poner es bueno para qué es esa energía qué modelo de país digamos quiénes son los que están atrás de eso vos escuchás hablar hoy a los responsables de YPF son prácticamente una empresa extranjera una corporación digamos y cuando supuestamente se nacionaliza YPF digamos supuestamente no se nacionaliza recordemos siempre que la mitad quedó en manos privadas y quienes estaban por ejemplo a cargo en ese momento hoy tienen empresas operando en vaca muerta digamos se produce esa especie de mirada yanqui sobre los negocios viste que ellos hacen cabildeo y después el ministro de defensa termina siendo un accionista de la Lockheed Martin bueno acá sucede lo mismo con los hidrocarburos y con los no convencionales muchos de los que están operando en YPF después terminan auto adjudicándose zonas de explotación para sus empresas y en un montón de ramificaciones entonces la discusión es si vamos a dejar en manos de estas miradas neoliberales porque son neoliberales de pura cepa lo que tiene que ver con con la la supuesta soberanía energética o la exportación efectivamente va a suceder lo que lo que hoy nos pasa en Neuquén acá pasando Cutralco está Sausal Bonito que es un paraje no es una localidad digamos tiene comisión de fomento no tiene intendente que está llena de sismos digamos tiene el récord de sismo ya lleva 40 creo en este año claro la población que está ahí la que se tiene que bancar los simos que vienen de la tecpetrol que tiene ahí a la vuelta el fortín loma piedra entonces hasta hace 5 años quienes denunciaban que el fracking iba a traer contaminación terremotos kilómetros eran unos hippies viste que porque que no usen celular si están en contra de la de la tecnología todo ese chamuyo que hoy ya no no te lo puede negar nadie hoy ya nadie niega que el fracking contamine y destruye y te revienta las napas entonces ahora la historia es bueno pero que crees plata o mierda entonces esas discusiones terminan siendo tan maniqueas fíjate que en Zapala que está a a casi 300 kilómetros de Neuquén un poquito menos una ciudad clave en en acá en la en la Patagonia quieren instalar ahora quieren no están por instalar una una planta de criptomonedas entonces esa planta sola que son ingleses consume para que tengan idea lo energívora que son toda la luz que puede necesitar 5 millones de hogares o sea es imposible y donde van a sacar esa energía energívora la primera vez que escucho esa palabra pero está buena si se la robé a los chicos del observatorio petrolero sur que son las que la acuñaron son digamos imagínate en Zapala que tiene 4 casinos me entendés porque también te deja todo tiene un lastre social la ruta al petróleo la trata ludopatía bueno un montón de cosas este consumo problemático ustedes saben lo que son las bocas de pozo operarios jóvenes laburando a destajo que es lo que empieza a pasar ahí ¿no? toda esta historia fíjate todas las ramificaciones desastrosas esa descomposición social y sobre eso le ponés ahora la mentira esta a las criptomonedas como si fuera otra vez espejitos de colores para mí la historia es ponernos a discutir desde por lo menos desde los medios de comunicación o quienes impulsamos una mirada audiovisual divergente frente a esta estructura ponzoñosa ¿no? porque hay mucha guita para bancar siempre al fracking en términos comunicacionales y discutir para qué queremos esa energía y ahí hablar qué modelo de país ¿no? no te olvides que en Neuquén la mitad de la población ya está bajo la línea la pobreza los chicos se desmayan literalmente yo trabajo con el sindicato docente los chicos se desmayan en los colectivos porque ya no cumplen las cuatro comidas entonces eso es lo que queda para el resto de la población y eso que nosotros estamos acá imaginate en otras provincias donde ni siquiera tienen este no sé ponerle un pozo de de petróleo no convencional para reventar ese es el costo que nos queda ¿no? siempre la contaminación en el cáncer este y todo esto que les contaba esta descomposición social que va cuenta gotas pero es prácticamente imparable por momentos Pablo bueno ya estamos pasados y Horacio estamos pasados de la hora pero les pido a Pablo si nos puede este hablar un poco de cómo está la actividad opositora a la base norteamericana porque hasta ahora se ha conseguido varias veces frenar y si hay también una reacción popular en contra del fracking y todo lo que nos estás contando y Horacio ahí se fueron todos ¿nos están escuchando? sí perfecto bueno Pablo entonces mira rápidamente está eso es va y viene ¿no? es como los movimientos populares ¿no? viste que hay etapa de reflujo y etapa de mucho avance hubo un momento de mucha aceptación la multisectorial logró estar rodeada por muchísimas organizaciones sociales políticas fundamentalmente el FID y sectores más radicalizados en la cuestión territorial del kirchnerismo que acompañaron todo esto prácticamente todos los sindicatos de trabajadores vinculados al Estado también han acompañado pero ahora por ejemplo está la multisectorial en una soledad que es muy preocupante no se ha logrado poner el tema en la agenda y obviamente hay etapas en las que esto es así y hay que tener paciencia y no aflojar no tenemos derecho a desmoralizarnos porque esto no es una competencia de 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 aceptación o no es un concurso ¿no? de admiración sino acá hay que tener paciencia el digamos esto viene para largo la base se está construyendo porque se está vendiendo que es una base humanitaria supuestamente es una empresa hondureña que nadie te explica por qué una empresa hondureña está trabajando con qué permisos en territorio cuando vos vas no hay ningún cartel no hay nada y si aparece la policía obviamente y te saca ¿no? que es lo que nos pasó a nosotros que por suerte zafamos porque teníamos cámaras y no teníamos cámaras efectivamente no sabemos lo que puede suceder en el tema de amedrentamiento es eso lo que te puedo contar digamos ahora es una etapa como de tener que nacionalizar el tema y que ahí nosotros creemos que sí se va a poner en cuestión tal vez aprovechando más el clima electoral Horacio Horacio y Pablo les pido un cierre rapidísimo porque nos pasamos ya 5 minutos de la hora rápidamente yo obviamente esto está planificado ya hace muchos años están planificados hace muchos años ya me he visto lo de Vaca Muerta y hace muchos años que quieren tener esa base de seguridad para que les asegure que ellos van a sacar gas y petróleo de Vaca Muerta Pablo sí coincido plenamente cuanto más luz echemos en el tema tal vez más nos horroricemos de la complicidad de estos cipallos pero por otro lado lo cierto es que esto si viene para largo hay que también tener miradas para largo planificar estudiar y ver hacia dónde se van moviendo todos estos escenarios para entender que efectivamente estamos en una mesa de saldo y Argentina está siendo vista como una unidad de negocios para las corporaciones ahora ya con mano militar bueno Pablo Fernández Horacio Robelli ha sido muy generoso en la información y los análisis que nos han brindado a todos los fuegos por Radio Rebelde le agradecemos a ambos la participación en el programa los saludamos hasta la próxima y a Mauro Fonten y a Dayana Álvarez chau hasta el sábado que viene porque nos quedamos sin tiempo chau muchas gracias chau 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 pues solamente hablo en español pero entiendo a los pueblos cuando dicen Chau chau el inglés que yo tengo es muy escaso es un inglés de misteriano pero entiendo a los pueblos cuando exigen Chau 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 Gracias.